Transcurrían los años 1997, cuando Arequipa fue sede de uno de los eventos deportivos más importantes, los Juegos Bolivarianos. Este evento se llevó a cabo en el Coliseo Arequipa. Era la segunda vez que el Perú organizaba unos Juegos Deportivos Bolivarianos. La primera fue en Lima, en el lejano año de 1947. Este acontecimiento fue toda una fiesta y el país deportivo volvió a revivir viejas hazañas que han quedado grabadas en la memoria de los arequipeños. En ese entonces, nuestro Coliseo Arequipa brillaba, engalanado por el evento deportivo más importante de la historia arequipeña. Han transcurrido 17 años. Nuestro Coliseo luce así. Tras varias promesas, por fin tendremos un espacio deportivo de calidad, que incluso fue declarado en emergencia por defensa civil por el mal estado en que se encuentra. Hoy se anunció la reconstrucción del primer escenario deportivo de la ciudad. Se tiene previsto terminar su ejecución en cuatro meses. Este Coliseo ha sido aproximadamente dos meses ya cerrado y hace un mes que ha sido clausurado. Por lo tanto, ¿cómo podíamos permitir que muchos jóvenes, miles de jóvenes, no tengan un escenario donde hacer deporte? Por eso es que hemos tomado la decisión de hacer esta reconstrucción y esperamos que para las fiestas de Arequipa podamos inaugurarlo. La inversión se está haciendo alrededor de nueve millones de soles. Muy contento. Muy contento por el deporte, muy contento por lo que he podido hacer. Vengo trabajando ocho años en esto, siete años persiguiendo que esto salga. Es un logro difícil, pero lindo. En el nuevo Coliseo Arequipa se colocará una cobertura de corredor de segundo nivel, con rampas, mejoramientos de servicios higiénicos. De igual forma, comprenderá el equipamiento tecnológico de pantallas tipos LED de cuatro lados. Vamos a remodelar todas las butacas y todas las graderías que realmente están en un estado lamentable y deplorable. La cancha de deportes, los tableros tanto de básquet como las mallas de volei, igualmente tableros electrónicos, pantallas de televisión tipo LED para poder espectar las jugadas. O sea, modernizar nuestro Coliseo. Miren, somos la segunda ciudad del país y tenemos un Coliseo en este estado. Creo que no se puede permitir. El deterioro que no solo observamos en el Coliseo Arequipa, sino también en el Estadio Melgar y en otros espacios, son producidos por los eventos no deportivos que se realizan constantemente como conciertos, ferias, inclusive eventos religiosos. Hasta la fecha, no se hace nada por mejorar esta situación. Es que este problema tiene dos aristas. De un lado, la falta de recursos del Instituto Peruano del Deporte, que en busca de dinero, se recursean alquilando dichos espacios. Y de otra parte, la delincuencia que acarrea estos eventos artísticos que la propia municipalidad autoriza. Yo estoy en contra de la idea de... O sea, yo... No es que la música no me guste, pero yo estoy en contra de que nosotros debemos estar alquilando para mantenernos a eventos musicales. No debemos hacerlo, o sea... No hay razón, pero... Es la única manera de... Es lo único, que te viene y te paga 20 mil soles por tener un espectáculo. ¿Qué haces? ¿Pero todo ese dinero va directo a ustedes? No, van a Lima. ¿Y cuánto viene para ustedes? Cuando viene... Cuando viene, tiene que ser justificado y tiene que ser todo un papeleo para traerlo, ¿no? Generalmente, ¿cuánto les devuelven? Hasta ahora nada. Estoy franco, hasta ahora nada, hasta ahora nada. O sea, nada porque se ha utilizado el dinero para otras cosas o están con problemas de presupuesto ellos también, ¿no? Sin embargo, es responsabilidad no solo de las autoridades deportivas conservar en buen estado los espacios deportivos y darle el uso correspondiente. También lo es de la Municipalidad Provincial de Arequipa que otorga las autorizaciones. Un ejemplo claro es el concierto de la agrupación Corazón Serrano que se viene promocionando a todas voces en el Estadio Melgar para este fin de semana. El promotor de este evento afirma tener todas las autorizaciones en orden, tanto de la Municipalidad Provincial como del IPD, además de las medidas de seguridad, situación poco creíble. Señor, yo tengo todos mis permisos, señor, yo tengo todos mis permisos. Mándeme usted una carta a mi empresa y yo les respondo por instinto que sí tengo, pero sí le puedo mostrar largamente. Aventura Show, queda en Lima, acá está mi permiso municipal, acá está de Defensa Civil, acá está de FRAI. Yo tengo mis permisos. Señor, yo fuera tonto, yo fuera, yo lo tengo todos mis documentos. ¿Cuánto invierte ese señor en seguridad? En seguridad, por lo menos 8 mil soles, por lo menos 8 mil. ¿Por qué personas sin mi que yo? Tengo de la UCE, tengo de contrato con la seguridad GAT, tengo contrato, no contrato, sino que el gobernador brinda las garantías a través de la primera comisaría. O sea, mientras a mí yo cumpla con la ley, también tienen que cumplir conmigo y yo cumplo con el pueblo. ¿Sí brindas, sí brindas seguridad? Señorita, en todo el Perú hago eventos con Corazón Serrano y garantizo dentro de mis recintos que no haya ningún problema. Nunca he tenido quejas ni problemas. A pesar que este señor asegura contar con las medidas de seguridad para este concierto, está claro que este evento no será el único que se realiza en el Estadio Melgar y mucho menos el último. Hace falta la emisión de una ordenanza que prohíba este tipo de actividades, que lo único que generan es violencia, delincuencia y suciedad. Situaciones que expone diariamente a deportistas que al día siguiente practican sus actividades y ciudadanos de a pie que muchas veces son asaltados por personas de mal vivir. Hace un convenio con el señor alcalde en donde se hizo el compromiso de que no se realizara ninguna de estas actividades que no sean deportivas. Entonces, lo único que está en camino es la ordenanza y estamos esperando. Y hago un llamado, aprovecho de hacer, recién desde esta semana, hace ocho días, hago un llamado principalmente a los señores regidores para que saquen la ordenanza y así tengamos la ley en las manos y no se pueda tocar ninguno de los estadios y que respeten a la población. Pero este no es el único mal que afecta seriamente al deporte arequipeño. También lo es la ignorancia de las autoridades distritales que contribuyen a que este mal avance cada vez más. Alcaldes distritales, y no por generalizarlos, pero hay muchos que sí hacen losas deportivas y generan todo un ambiente para el deporte y para llevar a su juventud a otra cosa. Pero hay un montonal de gente, de autoridades, que no saben ni jugar canicas. Nunca han hecho un deporte, no sienten la importancia del deporte, y entonces dedican a hacer otro tipo de cosas. Y cuando hacen cosas, ni siquiera consultan con el IPD para ver si la están haciendo bien o no. Tengo un reclamo de una cancha de fulbito, que la han hecho de otras medidas. Claro, el alcalde la inauguró, lógicamente está funcionando. Están jugando en canchas, o sea, han hecho una losa para jugar algo. Cuando nosotros vamos a buscar a los alcaldes, nos hacen esperar seis horas. Es lo último que se piensa. Entonces dicen, no, seguro me vienen a pedir mi coliseo. Y cuando voy a pedirles el coliseo, porque tienen un lindo coliseo, no dicen, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que darles? Tras Andinos no es la selección del IPD, es la selección de Arequipa. Es la representación del equipo arequipeño que se presenta. El presupuesto que el Estado otorga al Instituto Peruano del Deporte nunca ha sido el suficiente. Basta con recordar el caso de Fernanda Cuevas, una destacada deportista que no logró su sueño por falta de dinero. Como nos lo cuenta su madre, Lilian Lébano. Solamente entre pasajes y hospedaje eran 10 mil soles. Y fuera de los demás gastos que había que hacer, ¿no? Entonces, pedimos apoyo a distintas instituciones. Ninguna la apoyó con 16 años. Era un campeonato de mayores. Y lamentablemente no pudo asistir, ¿no? Entonces se quedó, clasificó, pero no pudo asistir. Entonces, esa es una pequeña muestra de lo que significa ser deportista en el Perú, ¿no? Esta es la triste historia del deporte en el Perú. No hay presupuesto para apoyar a los deportistas y, si lo hay, la burocracia del país no permite una rápida utilización de estos recursos. Situación que se traduce a decir, ¿hasta cuándo esperaremos convertirnos en un país de cultura? Donde la educación y el deporte sean los sectores que se prioricen. ¿Hasta cuándo dejaremos pasar el tiempo y dejar que avance la delincuencia y la violencia en nuestro país? Usted tiene la respuesta.